Estamos de vuelta en Un Show con Tuti, gracias amigos por su sintonía. Momento de nuestro segmento de esta noche, ojalá usted lo disfrute. Le quiero recordar que nos encanta recibir comunicación suya a través de nuestro correo electrónico unshowcontuti.com que aparece en su pantalla para que lo tome en cuenta con sus sugerencias y la forma en que usted quiera involucrarse en nuestro programa. Vamos a ver el segmento de hoy. Bueno, hoy estamos esta noche reunidos porque estoy muy emocionado. Va a venir mi hermano y estoy muy, muy emocionado. Estamos muy orgullosos de él. Y estamos todos felices de que te vamos a recibir, sobre todo por los logros que has tenido tan grande. Desde pequeño has obtenido muchos logros muy admirables. Fuiste en temprana edad niño gobernador. Ganaste becas para estudiar inglés, ganaste becas para irte a los estados a estudiar, estás destacando. Allá también has ganado medallas de reconocimiento como liderazgo. En geometría fuiste el promedio más alto. Y aquí en Guatemala estamos felices de recibirte porque como guatemaltecos nos pones en alto. Te amamos. ¡Gracias! 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 Y aquí hay un mensaje especial que te mandaron. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi queridísimo Guillermo Sarzán Aguilar, estoy muy orgullosa de conocer un poco de tu historia, de los grandes logros que has tenido en Ohio, en Estados Unidos, con tus estudios. Lo brillante que eres, lo espectacular que pinta tu carrera. Estoy convencida que serás un extraordinario médico. Tu mamá, Giovanna y tu papá Ronnie están muy orgullosos de ti. Y por supuesto te desean lo mejor en el mundo y quieren verte brillar con todo ese potencial que solo tú tienes. Yo me quiero unir a las felicitaciones, al apoyo, al ánimo para que sigas adelante, para que sigas cosechando todos los triunfos que tú quieras y que sobre todo seas muy, pero muy feliz. ¡Adelante! Bueno pues, qué sorpresa, yo no me esperaba algo tan grande, o sea, ya tener a mi familia aquí conmigo era una sorpresa grande para mí y esto no era algo que yo esperaba. Estoy muy feliz, de verdad, muchas gracias por esas bellas palabras. Me hacen sentir llena de felicidad, o sea, ya estaba bien feliz de ver a mi familia completa conmigo y esto es algo más que se agrega a mi felicidad. Estamos de vuelta amigos, gracias por su sintonía y por ponerle atención, esto no le puede salvar la vida, ojalá, y de esta manera hagamos un poquito de conciencia de lo importante de hablar de estas cosas, de hablar con los chicos también, de educarnos nosotros y hacer nuestro propio plan, saber dónde vivimos realmente, qué riesgos pueden existir alrededor de nuestra casa, dónde trabajamos, qué riesgos pueden haber en ese lugar donde trabajamos. Si no existe un plan dentro de la oficina, en nuestra empresa, en nuestro edificio, preguntemos si existe, si no existe, y si no existe pues propongamos algo. Llamemos a los expertos, que yo sé que ellos de Mil Amores han ido a diferentes lugares también a hacer recomendaciones y a poder hacer evaluaciones, así que tómenos en cuenta, por favor, que para eso están para ayudarnos. Hoy los tengo retenidos porque ya algunos de sus compañeros ya están atendiendo algunas de estas emergencias, algunos de estos desastres en nuestro país. Retomo el tema del agua, de las tormentas, de las lluvias y todo lo que esto conlleva, las crecidas de los ríos, las inundaciones, los deslaves o deslizamientos, como tú me decías, Diven, ¿qué debemos saber ante esta situación? Por ejemplo, quiero empezar contigo. Ok, antes que todo tenemos que recordar que el agua tiene memoria. En algún momento, por donde pasó, va a volver a pasar. Siempre tenemos que tomar eso en cuenta. O sea, decimos, ah, bueno, aquí el río ya no va a crecer. En algún momento, si ese río fue grande, va a volver a crecer. Si estamos en las costas, recordemos que todo hacia arriba está en las montañas, donde nace agua y donde no sabemos si en algún momento hubo un deslizamiento y hay una crecida de ría repentinamente. Entonces, las recomendaciones siempre son nunca estar cerca de los ríos, ¿verdad? Si está lloviendo, si sabemos de que las instituciones tienen ciertas alarmas, nosotros lo que tenemos que hacer es acatar las recomendaciones de todos los cuerpos de socorro. Quiere decirse con Red, Cruz Roja, bomberos, voluntarios, municipales, todos los cuerpos de socorro que están siempre para nosotros. Y ellos siempre nos dan las recomendaciones. Entonces, siempre hay que acatar todas esas recomendaciones. Tales son como buscar un punto alto en caso de inundaciones, alejarse de los ríos, alejarse de las crecidas de ríos. Entonces, si sabemos de que va a entrar una onda tropical o un huracán o algo que tenga que ver con lluvias, siempre vamos a tomarlo en cuenta para tener y poner en las acciones familiares o las acciones de trabajos y acatar si hay o no hay clases, si no tenemos, si está lloviendo o algo. Si no tenemos nada que ir a hacer a la calle, pues lo mejor es no salir. Permanecer en casa si estás segura. O sea, de alguna manera podríamos decir, Diven, que son las lluvias lo más predecible. Empieza a llover y no es que en la primera gota ya empiece a caer todo y se inunde. No, o sea, de alguna manera sí podemos, tenemos un tiempo de acción más o menos antes de que suceda algo así. Sin embargo, siguen sucediendo deslizamientos y siguen habiendo desastres muy fuertes con esto, inundaciones, casas y personas, vidas perdidas. ¿Qué más podrías tú decirnos? Bueno, en cuanto a recomendaciones, yo sí quisiera aclararle un poco a la población sobre las zonas seguras cuando hablamos de inundación y cuando hablamos de deslizamiento. Cuando decimos, en caso de inundación deben buscar la parte alta y cuando estamos hablando de deslizamiento no es buscar la parte alta, ¿verdad? Porque nos vamos a ir a ubicar en una zona en donde nos vamos a venir con todo y el deslizamiento. Es más bien buscar una zona que esté retirada al lugar donde puede provocarse un deslizamiento. Ok. ¿Qué deberíamos nosotros saber, por ejemplo, si salimos, igual, ya viene época de lluvias, pero igual salimos al interior, a algunos lugares donde ya tienen, como tú decías, Daniel, un poco de esa historia de que ha habido derrumbes. ¿Qué deberíamos hacer los que tenemos que viajar de alguna forma en el interior de Guatemala? ¿Qué recomendaciones podrías darnos? Bien, como mencionó Daniel, recordar que siempre donde ha pasado algo, lo más seguro es que va a volver a pasar en relación al agua. Conocer a dónde vamos a ir, qué ha pasado ahí y en el transcurso del camino ir buscando, ir viendo. Tenemos que ser observadores, no dejarnos guiar a si pasa, qué bueno, y ahí cuando pase voy a ver qué hago, sino tratar de manejar la prevención. O sea, si yo sé que voy a ir a un lugar donde el río ya ha crecido y ha crecido cada vez que llueve, saber que si voy a ir a ese lugar, llevar mis precauciones, buscar los lugares seguros, que estén alejados de eso y demás. Y como dijo Daniel, si yo no tengo nada que ir a hacer y sé que va a llover, ¿para qué voy a ir? O sea, prefiero mejor evitar el viaje a correr el riesgo de mi vida y poner en riesgo a los que me acompañan. Sin embargo, esto a lo mejor a algunos se les podría facilitar, a muchos otros es, tengo que ir porque es mi trabajo y porque si no me despiden o si no... Y esto es lo que lo vuelve complicado, que hay viajes aparentemente obligatorios, que yo sé que igualmente si dicen tu vida o no, uno dice, pues sí, mi vida, pero también para mantener mi vida tengo que trabajar, etc. En carreteras, ¿qué recomendaciones podrían darle a las personas que igual tienen que ir en carreteras? Bueno, en carreteras lo primero que tenemos que hacer es alejarnos lo más posible de paredones, de las carreteras, nunca vamos a ir conduciendo pegado hacia la montaña. Ok. Vamos a manejar... En el otro carril. En el otro carril, lo más despegado posible, para que nosotros estemos atentos a mantener una velocidad adecuada, ni muy rápida, ni muy despacia, para que si vamos muy despacio, que nos alcance, si vamos muy rápido, no nos dé tiempo de frenar o de ver esto. Si nosotros estamos viendo desprendimiento de rocas, lo que tenemos que hacer es en este caso bajar un poco la velocidad para poderlas esquivar de cierta forma y alejarnos lo más posible. Si estamos hablando de ríos, vamos a tratar la manera de los puentes estar seguros de que el puente se encuentra en buenas condiciones. Si estamos en la ciudad, recordemos de que nuestro sistema de carreteras no es el más avanzado, por lo consiguiente siempre tiene muchos baches, muchos... Es cierto. Entonces, si vamos muy rápido, no logramos ver, porque el agua los tapa. Creo que a todos nos ha pasado cuando manejamos. Sí. Entonces, es ver esto, por lo consiguiente, siempre manejar despacio. Si tenemos que conducir, lo primero es tener el vehículo en buenas condiciones, con luces, con los parabrisas en buenas condiciones, el aire acondicionado es muy importante, no por comodidades, sino que por seguridad, para mantener los vidrios que no estén empañados exactamente. Esas son algunas recomendaciones en caso de si nosotros vamos en algún vehículo. Digamos, en la ciudad, que creo que es donde más se dan las inundaciones, en las calles, en las colonias, etc. ¿Qué debemos tomar en cuenta nosotros dentro de nuestra casa? Porque hay personas que se les mete el agua y llega hasta las rodillas, o mucho más en algunas ocasiones. Y si vamos en el vehículo, ¿qué podemos prevenir? Bueno, en el caso de las colonias, es importante que coloquen sus paredones, ¿verdad? Hay algunas casitas que para entrar hay que bajar grasa. Exacto. En lugar de continuar normal o de subir, ¿verdad? Entonces, ahí es bien importante identificar qué tipo de paredón puedo utilizar, o cómo establecer un relleno para esas viviendas. En realidad, no sé por qué esa infraestructura, sabiendo que es una parte baja, aún así, para entrar a las viviendas hay que bajar las gradas, ¿verdad? Entonces, hay que establecer bien cuáles van a ser nuestros muros para retener un poco el agua. O desviarla de alguna forma. Al final, si la desviamos, el agua se la estamos enviando al vecino, ¿verdad? Entonces, es bien difícil a veces colocar un desvío de corrientes, porque salvamos a unas viviendas, pero esa agua se la estamos enviando a otras viviendas, ¿verdad? Complicado, sí. Entonces, es un poquito difícil poder establecer realmente cuál es la medida de mitigación más adecuada. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa más. Gracias por estar con nosotros. Queremos, al volver de la pausa, también dar recomendaciones, ya esto es de prevención, de poder revisar si nosotros tenemos nuestro botiquín adecuadamente, nuestra mochila de emergencia, no sé cómo es que se le llaman, ya ellos nos dirán, los expertos saben, para saber qué es lo que tenemos que tener ahí siempre, solo por si acaso, pero eso seguramente nos puede ayudar a salvar la vida en el caso de algunas de estas emergencias o desastres de los que hoy hemos platicado. Vamos a la pausa y volvemos con más. Movistar es diferente. Solo con Movistar, navega, textea y habla con tu saldo promocional. Al volver. Que los niños sepan a dónde tienen que ir si la vivienda comienza a inundarse. También tomar en cuenta que para protegernos es necesario meternos bajo una mesa, protegernos, cubrirnos la cabeza. ¡Suscríbete al canal!